Vierge del Inmaculado Corazón de María Patrona de esta tierra, grandiosa y ejemplar Veracidosa de noche y día Por el bien de los hombres, por el bien de los hijos Por el bien de las madres de todo Panamá Vierge gloriosa y caritativa Ilumina los hombres que guían su destino Por el sendero de encapa Vierge del Inmaculado Vierge del Inmaculado Corazón de María Patrona de esta tierra, grandiosa y ejemplar Veracidosa de noche y día Por el bien de los hombres, por el bien de los hijos Por el bien de las madres de todo Panamá Vierge gloriosa y caritativa Y ilumina los hombres que guían su destino Por el sendero de encapa Encapa